Amigos, porque ustedes lo pidieron, la casa de los cuernudos, temporada 3. Y la suegra no debería de faltar. Suegra, muchísimas gracias por aceptar. Espero que sí me hayan perdonado de corazón. Sí, sí te perdoné de corazón, de neta sí, yo te lo dije. Vale, vale. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Bien, con toda la actitud del mundo. Vale, es como la yo con el cubrebocas. No, lo que pasa es que en el camino comí algo y me intoxiqué y se me inflamó aquí. Sí, por eso traigo el cubrebocas para que no se me vea. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ok, perfecto. Estoy lista para echar pu**os. ¿Cómo ve la casita, señora? Vean nomás qué bonita casa tenemos. Excelente, la verdad, muy bonita, muy hermoso todo. Quiero que producción tome unas escenas aquí atrás. Vean nomás que tenemos unas escenas. Vean la vista que tenemos aquí, amigos. Alcanzamos a ver aquí todo Vallarta. El área está bonita. El clima, a pesar de que sea diciembre, está genial. Pues bueno, estamos aquí de vuelta. Feliz, contenta, la verdad, en unas casas maravillosas. Ese Roberto se la rifó. Quiere quedar bien conmigo después de que me corrió por culpa de esas perras y ese pinche puerco en escabeche. ¿Por qué creen que fui la primerita en llegar? Para que vean quién manda aquí los hijos de su p*** madre. Roberto, mis respetos. Lindísimas las casas. Vamos a cambiar un poco las reglas. Ya más adelante les voy a decir cómo está el asunto para que no vuelva a pasar lo que les sucedió. Ok, está muy bien. Y pues bueno, es por eso que la sora aquí está iniciando con nosotros. Y pues bueno, amigos, vamos a empezar a traer algunos personajes que estuvieron aquí en la temporada 2. Y algunas sorpresitas diferentes. Entonces, pues bueno, ¿están listos? Vamos a comenzar con los primeros. Ok, amigos, pues tenemos a los primeros por aquí. Vamos a irnos pasando con ustedes el hijo de la suegra. Acá tenemos a Isaac. ¿Cómo estás, carnal? Todo chido. Bueno, yo no soy Isaac. Soy Téminem. Ah, perro. Cambio de look y todo. Qué guapo, te ves. Ah, ok. Ah, mi amor. Te ves bien chulo. Oye, voltea para la cámara para que te miren. Cambio de look y todo. Oye, se te ve perro, güey. Y así te queda como que se ve estilo RBD, güey. Algo perro, güey. Se ve chingado. Pues aquí estamos de nuevo. La verdad no me esperaba una tercera temporada y súper chingosote. Bueno, pues vete acomodando por acá, carnal. Gracias, gracias por venir. Este, y pues bueno, otro personaje querido por ustedes, amigos. Con ustedes, Ronnie, amigos, de este lado. Ya regresamos. ¿Qué ha pasado, carnal? ¿Ya más tranquilo o qué? Sí, feliz. Unos días de descanso, carnal. Qué bueno volverte a ver por acá. Feliz de que me hayas hablado. Vamos, perfecto. Suegrita. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves la casa, carnal? Espectacular. Chido. Nunca hay falla contigo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, otro look, ¿no? Va a seguir otra vez el cotorreo. Que la temporada 3 sea épica, diferente, casa nueva, nueva situación. Entonces, pues bueno, una nueva casa. Muchísimas gracias, Hot. Animado, carnal. Acómodate, acómodate. Suegrita, estoy feliz de verlo. Yo también. No mames. De ver. Ario, ario. Qué trampa, bandita. Pues, tenemos tercera temporada. Gracias a Dios, aquí estamos de nuevo. Casa nueva. Dos casas. La neta, no me puedo quejar. No era menos de lo que esperaba. Así que, vamos a darle. Pues bien, amigos. Como ustedes saben, BBRBet es el patrocinador oficial de la Casa de los Cornudos. Una plataforma en la que puedes generar mucho dinero. Y si tienes mucha necesidad, vente, vamos a jugarlo. Vámonos por los cuatro diamantes. Uno. Buena. La segunda. Buena, ching... Su madre, ya vamos ganando. Buena. Vámonos. Sí se puede. Buena. ¿Ya vieron? Yes, ganamos. Doscientos varos, no mames. ¿Ya vieron? Está perro. Les dejo el enlace en la descripción para que jueguen. Para que se lleven su dinerito extra, ¿eh? Si tienen mucha necesidad, cabrón. Ok, amigos. Pues, otra persona que también trae cambio de look, amigos. Trae cambio de look con ustedes la nuera, amigos. ¡A la madre! Cambio de look y todo. Carnal. Oye, hijo, parece que se pusieron de acuerdo, ¿eh? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Hola, mija. ¿Cómo estás? Hola, mija. Espero les hayan gustado sus vacaciones que les di. ¿Todavía sigue serio, carnal? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Ánimo, tú tranquilo, carnal. Tranquilo. Que es nueva casa. Respira nuevos aires. Ya no, ya no... Bueno, nomás porque estamos enfrente del mar. Sí, estamos enfrente del mar, carnal. Hay que disfrutar un poco. Pues, bueno, amigos. Continuamos con los personajes que van llegando. Con ustedes... El... Suegras. ¡Dipper! ¡A la madre! Oye, bro, también traes este cambio de look que ya estoy viendo, carnal, ¿eh? ¡A la madre! ¡A la madre! Esperemos si no nos censuran. ¡No, no! Por tanto... A ver, pero enséñales el cambio de look, carnal. La cámara también, ¿eh? Bienvenida, tendremos. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡No, no! Vienen todos. Parece que estoy en un show de gabachos, ya amigos. Ya no sé si es la de la Casa de los Cuernudos o Yeshe Shore, güey. Pues, otra vez, banda. Tercera temporada y, pues, estamos aquí para darle con todo. Vi varias caritas, pues, ya conocidas y... A ver cómo se pone este p***o. Bueno, amigos. Otro personaje sorpresa. Estos personajes... Vamos a poner... No sé si ustedes vieron los videos ahora que estuvimos ausentes. Sí. Hubieron unos personajes que yo creo que los vamos a integrar aquí. Creo que le puede dar un toque diferente a la que hace a los Cuernudos, amigos. Papá e hija. Ah, sí lo vimos. Sí lo vimos. Sí los vimos. Sí los vimos. Pues, bueno, amigos. Con ustedes. Papá e hija, que todavía no me sea sus nombres. Adelante, por favor. Ahorita para que se presente. Vale, vale. A ver, creo que producción no les ha puesto el micrófono. Entonces, déjame por aquí para ver cómo. ¿Cómo estás, general? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien. Y eso, que me sorprende que se haya atrevido a traerse a su hija. Después del mal rato que estuvo. Minuto en el Paraíso con el mamado. Pues, mira, me tengo que traerla para cuidarla. Sí. Ella quería, me imagino. Sí, quería. Una de sus producción me estuvo diciendo que ella que se quería mucho. Que porque, pues, así miraba los videos. Y, pues, aparte, pues, el minuto en el Paraíso que se aventó con el mamado, pues. Sí, todo difícil, pero, pues, ya. ¿Pero ya todo bien? Sí, todo bien. Vale, pues, bienvenido. Igual, si quieren saludarlos aquí. Pero también se venga para que cuida a su hija. Mucho gusto. La verdad. Bueno, amigos, pues, van llegando. Hola, mucho gusto. Nuevos personajes. Papá e hija. Pues, ¿qué puede pasar, amigos? Bienvenido. Un papá y una hija dentro de la casa de los cuernudos. Esto se va a descontrolar, amigos, ¿eh? Esto se va a descontrolar. Pues, bueno, aquí estamos. Le tocó a mi hija recibir la invitación de Roberto de Hot Spanish. Acepté, ¿por qué? Por el venir a cuidarla. La verdad, sí estoy preocupado. Pero, pues, nos tocó estar aquí en la tercera temporada. Todavía es, señor. Usted cuídala, usted cuídala. Que nos invitan a la casa. Y, pues, llegué con nervios. Y sigo con nervios porque, pues, soy fan de todos. Porque vi la temporada 2. Pues, poco a poco se me quitarán los nervios. Pues, bueno. Un personaje que muchos me estaban pidiendo. Y diciendo, ¿será que sí le dieron el carro o no? Yo creo que de paletas. Decía el hijo de la chingada que tenía ranchos. Yo creo que gallinero. Si se me hace mucho. La neta, ni a gallinero llega el güey. Ya me imagino que vieron los capítulos. Sí, ya vimos todo. La verdad. ¿Sí tiene así ranchos o no? Nomás su rancho donde va a caer el güey. La verdad. No tiene, la verdad no tiene ni dónde caerse o muerte el cabrón. Pues, bueno, amigos. Le dio, pero puro chorizo. La interesada. Yo quiero ver dónde está el Beme. Ah, y luego, mira. ¿Cómo está? ¿Todo bien o qué? ¿Y tu carrazo? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste? Pues, bueno, amigos. La interesada. A ver, ¿todo el mundo quiere saber en Facebook? ¿Sí traes tu BMW o no? Obvio. ¿Su carro de paletas? Ya quisiera. No se envidiosan. Puro de este. Te dio ir ahí. Del mero bueno. Del mero sabroso. Pues, ya regresé. La neta. Aunque nadie me quiera. Yo vengo aquí por dinero. Y ya saben todos que a eso vengo. Y pinche vieja, güey. La suegra. Ay, no. Diario. ¿Qué sientes otra vez que por segunda ocasión tu padrastro está ahí así chapulineado otra vez? A mí pícate el culo, c***a. A ver, pero a base de mentira. A ti te lo van a picar al rato. ¿Es lo que te gusta? ¿Es lo que te gusta, cabrón? Pinche interesada. Ok. Pues, bueno. ¿Viste la torta nomás de embalde? Pues, bueno. No te llevaste un regarrote. Nomás te llevaste un regarrote. Es lo que te llevaste. Señora, escuche. Un regarrote. Por favor, sé que no les va a gustar mucho los personajes que vienen. Pero ahí les voy una cosa. Las reglas van a cambiar y vamos a poner algunas cosas que va a haber. Van a haber algunos ciertos límites y ahorita se los explico. Yo sé que no les va a gustar, señora. Pero con ustedes. Diana y Campanita. Esas hijas de su perra madre aquí, ¿me extrañó? Vete a la verga. ¿Quién te extraña? Para que le dé otra papa. Igual que aquel pinche cabrón. Pinches perras. Nomás así pudieron, pendejas. Ahí se nota que no tuvieron los huevos que tengo yo, la neta. Porque yo sí tengo huevos y bien puestos, no chingadas. Y me la van a pagar las dos perras. Que onda, amigos, pues, regrese. Ni modo. Su peor pesadilla llegó. Las dos perras me la van a pagar. ¿Y cómo lo pasó? Por mí, váyanse a la verga. Ya les dije, me la van a pelar. A ver, ¿de quién fue? Ratera. Aquí me la pelé, culera. Ratera, cabrón. Ratera son ustedes. A ver, ahí les voy a decir. Y hasta ahorita. No tienen vergüenza todavía las hijas de su puta madre. Esta temporada va a ser diferente, señora. A ver, no se preocupe. Tranquilícese que las cosas van a cambiar, como les digo. ¿Va a haber un castigo a ustedes por lo sucedido? A huevo. Sí. No, no se vale. Porque se pasó de lanza ella también. Y tú viste. No, caponita. Se pasó de lanza. Cállate. Ustedes diario provocando, mi hija de su puta madre. Ay, ¿y usted también qué le sigue? ¿Quién la manda a ser manita de puerco también? A ver. Ah, ¿por qué? Me provocó hija de su puta madre. Y fue poco lo que le hice, pija, lo que le puedo hacer, rabosa. A ver, ustedes están aquí de puro milagro por lo que sucedió. El macho ya no viene a esta tercera temporada, amigos. Queda cancelado por haber iniciado que hayan sacado a la suegra. Y no sé qué hacen estas perras también aquí. Ella fue la que me puso el pinche dron. Los tres estaban de acuerdo. La única situación que ellas se salvaron fue porque Esmeralda ya no quiso continuar con la tercera temporada. Entonces, como había dicho yo en el comienzo, tenía que, si todos los personajes se van, se acaba el show. Entonces, la única manera que se salvaron fue de que Esmeralda no ya viene, ya no quiere, ya continúa con esto. Y ustedes dos están aquí. Yo no sabía que ella no iba a venir. Ahora sí que, pues, de milagro. El macho ya no viene. Bueno, yo sí quiero resaltar una cosa. Yo no tuve la culpa. Yo tal vez dije, organicé el plan, pero yo no fui quien agarró. Pero tuviste mucho que ver ahí. Ustedes las mandaron. Tú mandaste ayer también. No, yo no las mandé. Fue el macho. Fue uno de los tres. No, Jorga. Fueron los tres. 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 Fueron los tres, pero ahí les va. Ya que ustedes iniciaron también eso, el 20% de sus ganancias va a ir a la suegra. Ah, huevo. Sí, qué bueno. Qué bueno. ¿Cómo la ven? 20% de sus ganancias va a ir a la suegra. ¿Cómo la ven? Y quiero que aquí enfrente de todos. Y agárrense. Y quiero que aquí enfrente de todos le pidan disculpas. Sí. Sí, también. Disculpas, ¿por qué? Por ser una perra. No, por ser una perra. Cabe a tu madre, hija de tu puta madre, pendeja. Cabe a tu madre que se metió con tu pinche viejo, babosa. Cabe a tu puta madre, pendeja. Cabe a tu puta madre, pendeja. Yo entonces le voy a decir a la producción que se las lleven. No, tienen mierda. ¿Sabes qué, Cris? Si no quieren, yo creo que les acompañen al macho, porque yo creo que me dicen una disculpa. La gente estaba muy enojada con lo que hicieron de la suegra. Yo creo que para iniciar esto y estar tranquilos, acérquense, por favor, a pedir una disculpa. Porque si no, ustedes se van. Y de rodillas, por favor. Y de rodillas, de rodillas. Nomás, pídele, pídele disculpas. No, de rodillas, si no, no. Bien, 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 bien. No, no, la culpable no fue ella, ustedes planearon los tres. No, o sea, ella también contribuyó mucho porque... Ay, sí. Era lo que merecías, era lo que merecías, era lo que... Con trabajo, sabía yo en la cama, pendeja, que quería estar en la cama. Vete a la verga. Hay límites. Me la dejas en la noche, ahí me la dejas otra vez en el cuarto. Se pueden llevar entre ustedes, se pueden llevar, pero otra cosa es sacarla, otra cosa es sacarla. Entonces, por favor, Ana, si no, ahorita... Yo me voy a pasar con usted, ya se lo dije, yo me voy a pasar con usted. A ver, señora, deja que le pide, pero perdón. Le pido una disculpa, pero usted también... Sí, hipócrita. Sí, hipócrita, ¿eh? Perdón, no, disculpa, perdón. Disculpa. Ok. Perdón, Dios. Hipócrita. Vale. Campanita, por favor. Fíjate, el c***, ni me interesan tus c***, disculpas. Vaya sorpresa que me voy llevando, tan feliz que estaba y llegan las c***, patas de alcantarilla, las hijas de su c***, madre, se pasan de c***, la neta. Sí, ya puso reglas, Roberto, pero me vale c***, las reglas me valen c***. Aunque me rebajen mil, dos mil, tres mil pesos, les voy a romper su c***, madre a la c***. Vengo con todo. No me interesan tus disculpas. Campanita. Ay, que quede claro que es contra mi voluntad. Ah, ni me interesan tus c***, disculpas. Bueno, bueno, le pido una disculpa por haber organizado ese plan y haberla sacado. Ok. No te perdono, hipócrita, falsa. Está bien. No me perdones, yo ya... Vente a la b***. Ok. Vale. ¿Dónde? Van a venir más sorpresas en los siguientes días, amigos, van a venir más sorpresas. Yo creo que para la noche tengo una sorpresa más, pero yo creo que por ahorita ya está oscureciendo. En esta ocasión yo creo que se van a acomodar diferente los cuartos. Vamos a calar cómo se pone si cada uno de ustedes decide con quién quedarse en su cuarto. Así que les voy a dar 30 segundos para que elijan con quién quieren quedarse en su cuarto. Pues yo preferiría quedarme solo, si se puede. Solo tú, si se puedes. Vamos a ver si hay suficientes, pero si ahorita quieren ir pensando, 30 segundos vayan viendo con quién se va a quedar con quién. Mi hijo y yo. ¿Ustedes ya se van a quedar ahí? ¿Ustedes? Ok. Es mi mamá. Vale, ¿tu mamá? Sí. No, pues es que imagínate, me tocaría con dipper. No. Yo con mi dipper. No, o sea... ¿Tú quieres con el dipper? ¿Usted con su hija? ¿Tú con Ronnie? ¿Tú con Ronnie? Perfecto, pues así lo vamos a leer de esta manera a sus cuartos, de una manera diferente. Pues toca la repartición de cuartos. Esta vez Roberto nos dejó elegir a nosotros con quién nos va a tocar. Yo quería que me tocara con Isaac, pero la suegra luego, luego la agarro. Y ya no había más opciones y pues dije, bueno, pues con Ronnie, ¿qué tiene? Ahora, les cuento amigos. Esta propiedad está dividida en tres casas. Tenemos la casa premium. Tenemos la casa del medio. Y hay una casa sorpresa. Voy a pedir producción que me traiga casa sorpresa. La idea... Espérenme, ¿eh? Deja que producción arregle. Entonces, dependiendo qué es lo que haya pasado durante la otra temporada, pues veo que van a haber ciertos privilegios para las personas que se porten bien. La regla continúa. Si se golpean, son mil pesos, se los va a ir descontando cada uno. Ay, no. Pues es que, Roberto, también es imposible. A mí, a mí sí me rebajaste, es un chico de dinero. Y ellas, cada provocación que me hacían, Roberto, no, no manches. Provocaciones también, provocaciones también. Es por parejo. También de su parte, ¿quién lo dice? Pendejas. Son la boca ruido. Ok, a ver, producción ya trae la sorpresa. Ya les dije, a mí me vale que me rebajen. Esta es la casa número tres. Casa de campar. Esta, ármanse su casa, chicas. ¿Qué? ¡No! ¿Cómo crees? No, no, para que las acompañe ahí también, perro. Acá hay una orilla donde les pueden, si su privilegio cambia, si se portan bien, yo creo que pueden aumentar. Qué bueno, eso es lo que merecen. O sea, nosotros no vamos a estar. ¡No! No, no, no. ¿Pues qué piensas que somos perros o qué? No, pero si gustan, pueden acompañar al macho. Es lo que se merecen. Se tienen que ganar su privilegio de estar con los demás. Bueno, es que el estar aquí ya es un privilegio, ¿verdad? Pero, ¿cuánto va a durar este castigo? A ver. Hasta que sintamos que ya sea suficiente, hasta que ya pensemos que se lo hayan ganado, que hayan cambiado las cosas. Hasta que se las cargue la chica ahí de frío. ¡Vamos a ver aire al sol! ¡Armenla y lo vemos! ¡Vamos a ver la campanita ahí! Con trabajos va a caber exactamente la campanita ahí. Yo les recomiendo que antes de que se vaya el sol, ¿eh? Entonces ahorita después. Ni saben armarla. Ok. Pues bueno. Exactamente. Otra regla. Pero... La casa también está cubierta de cámaras. Por todos lados va a haber cámara. Si hay una situación similar, donde alguien se tiene que ir por robo o algo así, ahí sí voy a levantar la regla de revisar cámaras y se va a revisar específicamente en el lugar. Así que por alguien por robo como en la suegra ya no se va a poder ir así de esta situación. ¿Vale? Sí. Ok, chicos. Pues por ahorita se pueden ir buscando qué cuarto les gustaría. Ustedes pueden ir armando su casa. Oye, pero una almohadita o un... Ya vemos. Ay, te le echas ahí a las nubes de la otra. Sí, adentro te han... Mira, aquí vamos a pasar fríos. ¿Verdad? Si te fijas puede venir un tiburón o un cocodrilo o algo. Para que les sirva de almohada a un perro. No, pero los tiburones tienen patas. Bueno, vamos llegando a esta casa. La verdad, la casa está 10 de 10. Me emocioné muchísimo al llegar porque dije neta, la casa está súper lujosa. Pero Roberto nos va dando una sorpresita. Dice que había tres casas. Y dije, ¿honta la tercera? Pues que sale con su sorpresa de que es una casa de campaña. ¿Para quién será? Pues para nosotras. O sea, qué manera. O sea, y la suegra qué inhumana es de verdad. No nos merecíamos esto. Fue muy injusto de su parte. O sea, es inconsciente hasta el punto de que puede venir un cocodrilo o un tiburón a comernos a la noche. Todavía los mosquitos nos pican. O sea, ¿qué le pasa? No se preocupen. Aquí al ladito de la casa, ahí está seguro. Todavía quieren lujos. Nos vamos a pasar una lámpara, no se preocupen. No, una veladora o aunque sea. Lámpara es mucho. No hay cocodrilos. Esperemos. Tampoco van a pasar el baño de adentro de la casa. Que caigan allá, irán los arbustos que allá caen y allá vienen. Hay un guamúchil allí por su cuadricosa. Y que se limpien con las hojas de ahí. Sí, y se bañan allá, miren allá. Ok, chicos, pues adelante. Vayan a disfrutar. Vayan a agarrarse su lugarcito donde se acomoden. Bienvenidos a su nueva casa. Oigan, amigos, la temporada 3 también está patrocinada por Barullo. Barullo es una bebida, licor de tequila de sandía. Está genial. Si eres mayor de edad, agárrate la tuya, mis bros, en barullo.mx. ¿Qué esperas? Que ahorita ya está la preventa para enero. Güey, no le entiendo a esta madre. No, mames. Güey, parece que está en chino o japonés. No sé, a ver. Y hay que irla desarmando. No, mames. Güey, todo por culpa de esa pinche viejita. Que me tiene hasta la madre. Ay, güey, ahorita no lo puedo creer. No me creo, güey. No me creo que voy a dormir aquí. Güey, ¿y eso por qué? ¿Cómo se hace? A ver, pero ¿dónde la ponemos? ¿Como acá o acá? Güey, es que ahí está la alcantarilla. A ver. A ver, fíjate, premio en el instructivo porque yo no lo entiendo. No, está en chino o japonés. Güey, es una mamada. Néstor, neta, te lo juro. Güey, no nos vamos a cambiar nuestras cosas, güey. Es que no más. Pues hay que doblarlas hacia dentro de la casita, güey. ¿Y dónde nos vamos a cambiar? Creo, güey. Tengo de cosas que hubiera. Nos podemos cambiar ahí atrásito del arbusto también. A ver, extiéndela. Güey, aquí al menos así. Así, güey. ¿Cómo se hace? Güey, es que me faltan cosas. Mira, pásamelo. No, acá están. Pásame el instructivo. Bueno, la verdad estoy que no me lo creo. Nomás le estoy jugando un ratito aquí al loco porque siento que en un ratito va a venir Roberto a decirnos, güey, es una broma. Estoy que no me lo creo. ¿Cómo nos va a dejar aquí dormir con los zancudos y con los tiburones, güey? ¿Qué le pasa? Ey, vamos a lo quitaste. No, o sea, se me hizo una mamada que, ¿cómo nos van a mandar a dormir al pinche a la calle, sabes? O sea, es una mamada. O sea, suficiente fue con la humillación que nos hicieron pasar. Allá en la segunda temporada, la señora mandó a mí al piso. Y luego todos los mandan a la calle a dormir. Ay, no. La verdad es que se me hizo muy mal pedo, pero pues ni modo. Güey, ¿qué estamos haciendo? Ay, güey, ¿sabes qué? Mejor hay que dormir, no sé si. Pásale, mamá. Sí. Ok, este va a ser su cuarto, ¿vale? Ah, muy bien. Nada más, un favor, me pidió Roberto los celulares, se los olvidó. Uy, yo creí. Ya saben que. Yo creí que me lo iba a dejar después. No, ya saben que no podemos traer celulares aquí, ¿va? Pues ni modo. Al final del reality se les regresa. Y las fotos y los videos que grabé antes de que me lo quitaran. No importa, eso no importa. Pero. Sí, no hay problema. Cualquier cosa nos avisa más. Ah, ok, ya está muy bien. Gracias, Cris. Chido. ¿Cómo va, mamá? Ay, pues qué bonito el cuarto, hijo. No, fíjate que sí. Está muy bonito, bien padre. Sí, bebé. La luz, todo el airecito fresco, ¿eh? Mira, la verdad se lo merece también porque también se pasaron de... Sí, no, ya te fijaste que Roberto anda queriendo quedar bien conmigo. Sí, también sí que le tuvo. Después de la pinche humilladota que me dieron, no manches. No, es que se pasaron de... Vieja, yo siento que también nos vamos a... Sí, viste que las hijas de su madre todavía volando, todavía. Nos tocó la repartición de cuartos. Y pues qué bueno que Roberto nos dijo, ¿saben qué onda? Pues ahora sí como ustedes gusten. Y pues escogí con mi mamá, la verdad. Me siento más en confianza con mi mamá. Aparte de que pues ya sentía un poquito más de riña con el lipper y con Ronnie. Literal no quería quedar mal con ninguno de los dos. La neta, les hablo chido y todo el pedo. Pero pues preferí estar un poquito más en familia. Ok, este va a ser su cuarto. Nada más, ¿saben qué? Un favor, se los lleva a Roberto a pedirle los celulares. Como saben, lo pueden traer aquí. Y bueno, al final del rally se lo realizamos. Gracias. Pues ya cosa, ahí estamos. Pues toca el reparto de cuartos, sí. Que me toque con la interesada. Estoy mi carnal. El Isaac no se vaya a agüitar y no voy a pensar mal. Porque están viendo que no me bajan de Chapulín. ¿Cuál vas a elegir o qué? ¿Allá? Lo de este lado. ¿Cuál lado? A ver, pues, saca las llaves. ¿Cuáles llaves? No te hagas mensa, saca las llaves. ¿Cuáles llaves? Pues del carro que te iban a comprar. Ay, güey. ¿Te hicieron pendejada? No me dio nada, pinche viejillo. Y ya sabía que te iban a hacer pendeja, no, mamá. Ay, ya no me digas por qué me acorde. Nada me dio, güey. Ni me llevó a los ranchos, ni nada. ¿Pero qué pedo? Salieron y nada así, nada. No, ya ni me habló. Ni le mandaste... ¿No tienes un número o qué? Nada. Pues sí, pero no me contestó. Es mentiroso. Te la picó. Ay, no. ¿Ni uno de lotes? Te iba a dar un convertible de la mañana de nieve. Ni de dos, ni de lotes, ni... Ni de hot, güey. No, mamá. Ya sabía, ya sabía. No voy a decir nada porque todos me van a tirar. Ay, si no, ya sabía. Nos tocó la repartición de cuartos y pues dije, ay, con mi compa el Iper, la neta, está bien loquillo ese güey y me caía toda madre. ¿Todos ya sabía qué? Pues que no te di el carro. No, sí, según eso sí. Y andando en el camión. No, no, mamá. Y yo no me piso en el camión. ¿Y hablando de qué pedo con Mariano? Ay, no sé. Yo pensé que iba a venir, por eso me viene también. Por eso viene también a cobrar, le dice, no, no. Que no me dio el carro me lo tiene que dar a fuerzas, pero no sabes por qué no ha llegado. No, yo no sé, yo pensé que te ibas a saber, como tú eres un matador. No, pues ya ni me contestó. Te la aplicó. Ay, no, güey, qué vergüenza. Esto es más, pues la gente ya sabe. Bueno, lo tiene que dar, ya dijo. No, deja muy bien de llover qué pedo. Está chido, ¿no? Un cuarto. Sí. Ok, esto va a ser su cuarto, ¿va? Hasta que uno más grande. Cualquier cosa nos dice nada más que, ¿saben qué? Les voy a pedir sus celulares. Sin chato. A Roberto se le olvidó pedirse los hace rato y como saben lo pueden tener aquí, ¿va? Al final se los damos. Ya está. Chido, brother. ¿Qué lado quieres? Acá, pero nomás que ponemos almohadas en medio, ¿no? ¿Almohadas en medio? Sí, que acá hay muchas. ¿Le tomas ahí un poquito? Sí, ponemos unas en medio y ya. Ah, almohadas en medio, pues ni que te parece que... A ver, entonces... ¿Vas a empezar a guardar o qué? Sí. Esta vez nos toca escoger el cuarto. Escoger con quién queremos estar. Bueno, la verdad yo ni escogí, yo quería estar solo, pero me tocó con esta chavita que yo creo que trae mala onda o una de dos. O le gustó mucho. ¿Qué traes? La mala onda que no te hagas cargo de tu hijo, Ronnie, porque tú sabes que es tuyo. ¿Que no qué? Que no te hagas cargo de tu hijo, que no lo niegues. Mira, no te metas en temas que no te incumben, eres una niña, ¿sabes? Ni siquiera sabes. Te lo apuesto que ni va a estar embarazada, como para que me vengas con eso. Y llegamos al cuarto. Yo hablándole a Ronnie en buena onda y empieza con sus cosas. Ya hubo rosas, pero bueno, a ver cómo nos va. ¿Neta voy a estar con una persona que va a empezar a molestar desde el primer día? Ay, Ronnie, no, no, no. Yo sé lo que pasaste con Mariano, pero neta, conmigo, punto y aparte, ¿sabes? En ese tema que voy a pedir, que no te metas. Sí, 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 ya, ya no me voy a meter. Por favor. Ok, esta va a ser su cuarto, ¿va? ¿Qué va? Como ustedes no saben, no se permiten celulares, así que voy a pedirle su nombre. Y al final de reality, su nombre es famoso, ¿va? Porque pues ahí estamos a la hora, salen. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Isaac? Sí, imagínate que me tocaron un minuto en el paraíso con él. ¿Qué chico sería, no? Llegando y haciendo lumbre mi hija. Llegué con la sorpresa de que a mi hija le gusta el eminent, le gusta el pelos azules y le gusta el vanilla ice región 4. No puede ser, claro que no se las voy a dejar. Vengo aquí a cuidarla. Te digo, no tienes solución tú. Aquí no venimos, aquí no es un minuto en el paraíso. Aquí no, no, te vengo a cuidar. Ay, ya, para no empieces. Ay, no, y pues mi papá empezó con sus choros. Sí, lo entiendo porque en sus tiempos no hacía eso. Él tiene un muy diferente pensamiento. No quiero que vayas a empezar con tus cosas, que me gusta este, que me gusta el otro. No, no quiero que vayas a salir con cosas. Pues también me gusta el Ronnie, el Dipe. Te digo. ¿Y esta madre cómo va? Más pónselo por encima. Pues sí, pero tiene una, obviamente. Güey, ¿tú qué me tienes que andar diciendo? Ayúdame, no manches, no me ayudaste en nada. Ay, yo no me gusta eso. Pues yo tampoco. No, no, no pónselo así por encima. Ay, no. Güey, no vas a dormir conmigo, eh. Tú vas a dormir ahí en el pasto. Para que se tequila. Güey, pues no me ayudaste en nada. No, no crees. Cuando tú lo armes sola, ahí tienes derecho de dormir. Acá. Ay, madre. A ver. Ahí está. Ay, ¿qué? En eso me vas a ayudar. Gracias. Ve. De nada, mía. Ay, por fin acabamos, güey. Pero pues al final lo logramos. Quedé cansadísima, pero pues ahí sí lo intento. Pues no hice nada, pero quedé bien cansada. ¿Acabamos? Acabé, mi hijita. A ver, métete. Güey, apenas vas a caber tú nada más. Ay, no, mía. Güey. Está bien, no tengo de eso. Ay, no, mía. Güey, luego... Ay, no. A ver, métete. Mira, voy a ponerte un maleta como de almohada. ¿Sabes? Ponlo adentro como de almohada. Güey, mía. Esto está súper horrible. ¿Qué haces tan solito? ¿Tú qué pedo? ¿Por qué no me contestas los mensajes? Ah, no, mía. Todavía dices que te contestan los mensajes después de todo este pedo. Pues sí, no me extrañas o qué. Vete por tu pinca carro, ándale. Ay, ya vas a empezar. Ah, no, mía. ¿Cómo chingados? ¿No me extrañas o qué? ¿O lo de nosotros ya? Se me hace una mía todo este pedo. ¿Por qué no mía? ¿Cómo, mía? ¿Me cambias por un p*** carro? No te cambié por un carro. Ay, no. Es que era un MW. Venga, mía. Con lo que hubiéramos ganado aquí, hubiéramos sacado para el carro. Fácilmente. Y pues estaba aquí afuerita en la sala y que la interesada llega. La neta, no sé qué chingados quiera. Se me hace muy c*** que llegue y me diga, ay, oye, todavía te extraño, todavía te amo. No m***, es pinche morra. Neta, ni siquiera un p*** carro de bonaíz le dieron y sale con sus m***as de que, ay, todavía te amo. Neta, eso se me hizo muy hipócrita de su parte. Y la verdad, se me hace muy c*** que todavía llegue y con la cara así de, no dice nada. Sinceramente, no sé qué hizo este p***o del Mariano para que me la quitara, pero pues que le vaya bien. Pero no me comprabas nada tú, nada más decías. Ay, güey, ¿cómo quieres que te compre algo aquí dentro? No podemos salir, no podemos salir nada. Ay, ni saliendo, ni aquí dentro. Ay, güey. Después de todo este pedo, ¿crees que te vas a un m***a? Entonces yo no quiero ir a comer. No, no m***as. ¿Por qué? ¿Crees que pueda...? ¿Por qué? No, no m***as. A mí, ¿por qué te dicen interesada? ¿Por qué te enojas? No, no m***as. Y no eres bueno para contestar, m***a. Ay, ¿qué te voy a contestar? ¿Qué te voy a decir? Ay, sí, mi amor, te perdono por cambiarme por un carro. ¿No me vas a traer tu p***o otra vez? No, no necesitas traer tu p***o, pero ya te olvidaste de mí. O ya tienes otra p***o. No. No, se me hace una p***a eso. Sinceramente se me hace una p***a. Pero ya pasó. Ya pasó y otra vez me la vas a volver a aplicar. No, no te la voy a aplicar. Llega otro p***o y dice, ay, ¿sabes qué? Ahora te doy un p***illete. Ya no me voy a volver a hacer. ¿Qué no estás oyendo, mijo? Lárgate a ch***a a tu madre de aquí. Déjalo en paz. Y usted, ¿quién es? Como ya no llegó a tu camote, ¿quieres otra vez el de él? Vete a la p***a. Ánimo. ¿Me le pegas una p***a infección a mijo? Ay, yo tomo más que me p***o. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? A mijo, déjame en paz. A mí me vale p***a. Tú lo sabes. Me vale p***a. A ch***a a tu madre. ¿Cómo vas? Ándale, vete por tu carrito de bonaíz. No, y mi hijo estaba bien tranquilo ahí, solito, viendo su programa. Llega la p***a interesada. Como no vino su camote, ay, ya no haya quien se la retaque. No, la corrí en breve a la hija de su p***a madre a la b***a. Como no vino su trozote, quiere el de mi hijo. Pero no, mi hijo ya no va a caer en sus m***as. No, la neta no, la corrí a la b***a a ch***a a su madre. Con mi niño no, nadie se mete, es mi bebé y lo defiendo. Y aquí estoy, ¿para qué? Para defenderlo. Ni una p***a se va a meter con él. Ah, mi hijo, déjamelo en paz ya. Pinche carrito de b***a barata. Ay, no, pinche vieja. Qué bueno que le dijiste sus cosas a la p***a. Se lo merece también, al ratito va a querer aplicar la misma. Sí, como ya no tiene su camote, ya viene por el tuyo, mándale a la b***a. Rato, te pego una pinche infección, ¿no, hijo? No, la verdad. Se me hace una p***a p***a, todavía que venga y me diga, ay, sí, mi amor, te extraño, contéstame los mensajes, ah, que se bote la b***a. No tiene vergüenza. Hola, Ronnie. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y qué? Ay, me agarraste echando hueva. ¿Qué pedo? Me quedé sin palabras. ¿De qué? Sí, porque soy tu pan. Ay, ¿cómo crees? Sí. Fíjate, ahora ya andas acá. Ya sé. Se siente chido que me digas eso, ¿eh? No, pues también te quería decir que no te mereces lo que te hizo aquí, ya. Pues ya lo dejé atrás, ya, ese es tema que ni siquiera quiero tocar, ¿va? Pues sí, pero te mereces una mujer mejor. Pues Ronnie es un chico muy guapo y pues él merece que lo traten bien, por eso yo vine por él. Espero que llegue, espero que llegue. Verás que pronto llegará. Oye, ¿qué, pero qué onda, qué andas haciendo acá, qué pasó? No, pues nomás vine a verte. ¿Te puedo ayudar en algo? No, vine a verte. Pero, ¿tu jefe dónde anda? Ay, mi papá no importa. ¿Cómo que no importa? No, yo vine a verte a ti. No, o sea, gracias, te lo agradezco neta muchísimo, pero sí, sí me preocupa que te vea tu papá aquí adentro. Mi papá no dice nada. ¿Cómo crees? No, 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 o sea, te agradezco neta, muchísimas gracias por decirme que eres mi fan. Me fascina que me digas eso, pero sí quiero guardarle un respeto también a tu papá. No importa. Aparte tú estás bien guapo. No, creo que, ¿cuántos años tienes? Ay, no, hijo, qué bueno que te corría esa pinche vieja arrastrada. No te conviene. Ahorita nos vamos a ver, Laura. Voy tan siquiera un pinche radiolito o algo que pongan, porque así está ca***. Ey, 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 ¿a dónde van? Al baño. No, 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 están equivocadas. Se quería meter a mi casa. Ay, sí, vengo al baño. No, que se pique el c***. Roberto dijo, aquí está su casa. Y yo las mandé a la ver, sí, en breve. Que se limpien el c*** ya con el agüita del mar. Con las pinches hojas de ahí. Es lo que merecen las hijas de su p*** madre. Esta es mi casa. Su casa ya está. Usted la compró. Es mi casa, dijo Roberto. Usted es tu casa, no es tu casa. A la c***. Vamos a ir al baño. Vayan, vayan, vayan. Miren, allá hay muchos arbustos. La verdad nos andaba muchísimo del baño y nos la estábamos pensando en ir. Porque estaba ahí la suegra y ya sabíamos que va a ca*** el palo. Y lo que no queremos es más problemas. Porque ya vi que Roberto no era broma lo que decía de la casa. Entonces queremos calmar un poco las aguas para que ya nos deje dormir adentro. Pero como siempre, vamos al baño y la suegra se interpone. ¿Qué le pasa? Es una inhumana de verdad. Ojalá que ella estuviera pasando por lo que nosotras estamos pasando en estos momentos. No quiere que nos metamos a miar. O sea, ¿qué le pasa? No es su casa ni que ella la hubiera comprado. ¿Dónde la vio? Y si no tienen con qué limpiarse, pueden lavarse el p*** con el agua. Usted nos va a venir a impedir entrar al baño. Sí, yo, ¿cómo ves? Porque esta es mi casa. ¡No me estás agarrando! ¿A quién es que yo vaya y me meto a tu p***? Váyase, vaya. Vas a respetar mi privacidad. A la p***. ¡Vale, vale, p***! A la p*** todas. ¡Vale! ¡No! Ya les dije. A mi casa nadie se va a meter, p***. Yo voy a hablar a Roberto de p***. ¡Pues háblale! ¿Es en serio? ¿Es en serio? Sí, así estoy, ¿cómo ves? Me vale p***. Después no se ande c*** conmigo. Después no se ande c***. Cállate, ¿qué? Cállate, ¿qué? Cállense, la p***. ¡Órale, órale, órale! ¡A ustedes no se ande c***! ¡Vámonos y le hacemos algo, p***! ¿Cómo vienen a interrumpir nuestra privacidad? ¿A interrumpir qué? Pues vaya usted y cállense. ¡Órale! A ti ni quién te hable, p***. Ahí tienes mucho, mucho. ¿Dónde cae? Tu p*** casa también. Tu casa que también va a ser tuya. De mí te acuerdas, cabr***. Ya qu***. Estás p***. Estás ardida porque nosotros estamos bien cómodos. ¿Qué le pasa? ¿Cómo me dejó? Estás loca. Antes a entrar y la señora, no, regrésense. ¿Cómo? No, no, no. Se pasa. Pues ahí andábamos. En los argustitos, mía, no, pues ni modo. Es lo que toca. Ay, güey, me da un p*** coraje. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué no mana es? ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? Ay, güey, me da un p***. No movió de ahí, güey. ¡Ay, una iguana! No, güey, se ve algo, mítico. ¿Cómo se movió algo? Sí, güey, se ve algo. Ay, güey, pues aquí abajo. ¡Ay! Échale, ya. Yo te echo aguas. Ay, me voy a caer. Ay, güey. Güey, ¿qué no mana es? Pues sí. Échame aguas. Ay, güey, el churrito. Me voy a charpear. No, güey, ya ve. Pues abrimos las patas. Güey, pásame una boca. Güey, ¿cómo me limpio? Ay, no sé, güey, a ver. ¿Me van a ver? Ay, no m***. Me estoy charpeando, güey. Ay, qué siento, güey, a ver, güey. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo anda? ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Aquí andamos, Irene. Muchas gracias. Todo. Placer conocerte. ¿Qué show? ¿Por qué tan tenso o qué? No, pues es que sí ando tenso con esta muchacha que puros problemas me ocasiona. ¿Por qué problemas? No, y luego aquí en esta casa con ustedes, la verdad, sí, creo que es un peligro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya hace tu historia, también ya tienes historia. Está loco. Te andas p***o. No, 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 no. ¿Cuál? Pero aquí somos buena onda. Trátenos primero. No, no, no. Bueno. Pues yo la voy a estar cuidando, pero... Ahí, chéquale ahí para que se vea el cotorreo y todo. R, no. Me late. Me lo vamos a tratar bien. Ahora, me late. Sí, pero ahí la voy a estar cuidando de ustedes también. No, no la cuide, no la cuide tanto. Usted relajese en confianza. Véngase para acá, ching***o salvo. No mames, ¿qué estás haciendo, güey? Güey, tenemos que hacer algo, si no nos vamos a morir de frío. Pero no mames, se lo va a prender, no mames. ¡Ay, mis uñas! ¿Qué estás haciendo? No, pero así me, p***o. Güey, pero no mames, ¿qué? Güey, nos vamos a morir de frío aquí todo por esa señora. Ayúdame mejor en vez de estar mirando. Madera seca. Güey, son tejas, no mames. Güey, es madera seca. No, eso ni de pedo va a prender, güey. ¿Cómo crees? No mames. Güey, madera, güey. Es una tejas. Güey, en vez de estar criticando, tú ayúdame, güey. O tú te quieres morir de frío aquí o qué. No, no. No, no. Y luego, güey, llegando y la campanita intentando prender ahí esa madre con unas pinches tejas. Güey, no. ¿Cuál pinche madera? Eran unas pinches tejas. No, 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 esa muchachona. Güey, es neta que me van a estar criticando. Güey, en vez de ponerte a reír, güey, ponte a hacer algo. Pues, ¿cómo se te ocurre, güey? Si no voy a hablar con eso, señora, güey. ¿Cómo piensas que va a prender eso, güey? Güey, Pedro, 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 así pudo. Aparte yo vi un TikTok que... Bueno, ya se estaba oscureciendo y yo lo que quería hacer era una fogata. Porque, pues, obviamente va a ser frío y... Bueno, siento que se van a espantar un poquito los músculos así. Y llega Diana y en vez de ayudarme se empieza a burlar. ¿Qué le pasa? O sea, en vez de que se ponga a ayudarme a prender la fogata, ahí se pone a criticar. O sea, es un bien por las dos. No me ayudó ni con la casa de campaña ni a prender la fogata. Y dice que no va a poder. O sea, si pudo Pedro pica piedra que no pueda yo. Güey, sí se puede, ven. No se puede, güey. Pues, entonces yo me conseguí... Mira, güey, madera o algo. Pues, bueno, amigos. Les dije que esto no iba a ser todo. Las sorpresas continúan en la casa de los cornudos. El día de hoy no son todos los invitados. Tenemos a alguien más. Chicos, vengan para acá. Que el día de hoy recibimos a nuevos invitados.